¿Qué tal lo que yo sean? Todos bienvenidos a esta gran aventura de God of War. Aquí estamos con Kratos y Atreus dejando el juego de donde mismo lo dejamos en el capítulo anterior donde subimos por esta puerta aquí que tenía un montón de enemigos y que la pasamos muy mal. Así que ahora tenemos que seguir nuestra ruta hacia allá y vamos a ver con qué nos encontramos. Mientras tanto, ¡nos vamos con la intro! Y aquí vamos entonces, loquillos, vamos viendo qué nos espera al interior. Así que vamos con todo corriendo, corriendo, corriendo porque esto se viene increíble. Esto se viene con todo. Yo ya no sé qué va a pasar. Cada vez está más difícil y no sé cómo lo vamos a hacer. Pero aquí estamos, con Kratos, Atreus, Mimir y vamos a ver cómo continúa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están estos muchachos otra vez. Ya se quedaron aquí juntitos. Ok, ok, no hay nada que mejorar. Echemos un vistazo. Armadura para el pecho. Mira, mira todas las cosas legendarias que hay por aquí pero no tenemos recursos. Ok, 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 ok. Hacha de Leviathan, nada. Espada del caos, nada todavía. El arco, nada. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, eso sí lo podemos mejorar. Ok. Ok. Así que ya con eso mejorado, vamos a continuar nomás. Está al máximo, dice. Muy bien. Continuamos. Que algo grande nos espera. Algo grande se viene por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? Uy, 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 uy. Tengo miedo. ¡Jutenheim al alcance! Ok. Ahora sí tenemos la piedra que nos dejará llegar a Jutenheim. Muy bien. Muy bien, Kratus. ¿Hacia dónde iremos esta vez? Tenemos que ir hacia allá. ¿Y hacia dónde está apuntando el puente? Ahí está. Estábamos allá. En ese estábamos. Parece que tenemos que venir a este porque se está brillando. Ok, 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 ok. Vamos a ver. No, parece que me equivoqué. Sigo buscando. Alfrein. Espera, 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 espera. Estaba apuntando ya hacia el reino de Jutenheim y yo dando la vuelta. Así que ahora sí. Me había equivocado. Ya estaba apuntando hacia dónde teníamos que ir. Solo que ahora viene este viaje ancestral que cambia todo. Tengo un ojo. Muy bien. Creo que ya va quedando poco. Vamos a hablar con los enanos ahora. Vamos a ver qué nos tienen que contar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí están los muchachos. Veamos. Chicos, una pregunta. ¿Saben dónde encontrar el otro ojo de Minir? A ver, a ver, a ver. De hecho, Odín me pidió que... Quería que construyeron una... Me la mostró y yo... No le puede decir. No acepté. Lo siento. Sí, me disculpan. Bah, no sirvió de nada. ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Aesir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? Oh, ¿verdad? No me digan que vamos a viajar a la serpiente ahora. Y ese sigue vomitando. Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Muy bien. Volvemos ahora. Donde la serpiente. Tenemos que tocar ese cuerno gigante otra vez. Otra vez al cuerno. Corre Kratos, corre Kratos, corre Kratos, corre Kratos. Perfecto, perfecto, perfecto. Giramos. Pam, 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 pam. Estamos en lo más alto aquí. Ojalá que haya algo bueno que hacer. No nos vaya a comer ahora. No nos vaya a comer. Vamos a ir adentro de la serpiente. ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. Esto va a estar interesante, loquillos. Tenemos que ir allá a la boca de la serpiente. Vamos a ver qué hay. Yo tampoco. Corre Kratos, corre Kratos, que la serpiente te va a comer. Y aquí como bajo. Por acá. Tururururururu. Ahí está la serpiente gigante. ¿Qué nos quiere comer? ¿Encontraremos el ojo en la serpiente? ¿Encontramos algo ahí? ¡Qué nervios, loquillos! Pero aquí estamos, no podemos detenernos. Y nos comió la serpiente. ¿Y ahora qué nos espera en el interior de la serpiente? Yo prácticamente no veo nada. Vamos a Treus, haz algo, ilumina el lugar. Kratos, alguien que haga algo. Zona descubierta. Vientre de la bestia. Encuentre el ojo de Mimir. No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. Hallamos esa estatua. Vamos, vamos, vamos. Que estamos en el interior de una serpiente mega gigante. Nunca me imaginé que nos iba a comer. No huele tan mal como pensé. Me recuerda a la cerveza de Breso cuando fermenta. Incluso es agradable. Eres tan extraño. Mira, acá debe haber algo. El agua hierve aquí. Eso es agua, ¿verdad? Sí. Pero encontramos algo que nos sirvió. Acá hay más. Hay un cofre. Ahí. Mira toda la plata que encontramos. Nada de otro mundo, pero encontramos plata. Muy bien. Volvamos. Allá tiene que estar ahí arriba. Por aquí, por allá. ¿Por dónde nos vamos a bajar? Aquí es. Qué lindo, ¿no? En el interior de una serpiente gigante. No podía ser. ¡Ey! La ranita va saltando aquí adentro. Gracias. Un poquito de vida. No me viene nada de mal. Y acá, ¿qué tenemos? Vamos, vamos, vamos. Sigue girando, sigue girando esa cosa. ¡No! ¡Fallé! ¡Fallé, no! Ahí sí. Y ahora, ¿qué hago con esta cosa? Por aquí no hay nada. A modo que tenga que ir por el frente, pero parece que no. Oye, hay un moai. Ah, no, es una estatua. Vamos a dar otra vuelta más, a ver si alcanzamos. Vamos de nuevo. Ahí hay algo, pero no logro ver bien qué es. Ah, pero pégale, hombre. Ahí sí. Ok. ¿Qué tendré que hacer ahora? Buscar una forma de subir por el otro lado, quizás. A ver. Dejemos eso ahí un rato. Dejemos eso ahí, porque quizás me pueda meter por este otro lado. No, por ahí no puedo. La, 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 la. Me quedé atorado. Por aquí tampoco podré subir. Y por aquí ir. Y por aquí para allá. Muy bien. Tengo que buscar entonces, quizás, solo quizás, por aquí pueda meter a Treus. Ok, abrí un camino ahí. Acá no, nada. Ese cable de acá puede servir para algo. Pero debe ser para bajar. Aquí. Ahí estaba. Ahí estaba, ahí estaba. No había visto esa zona. Pero ya estamos arriba. Ahí. ¿Hacia dónde vamos? Allá. Aquí estamos. Sacamos esta cosa y esto se va a devolver. ¿Alguna idea de dónde escondió Odin tu ojo? No. No es como si pudiera ver a través de él. Excelente, loquillos. Esto va con calma. Acá está la pared. Muy bien. Arriba. Habrán enemigos en el interior de la serpiente. Eso no lo sabemos. Esto brilla mucho. Estará el ojito aquí. El ojito de Mimir. Ahí estaba. Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo. Ah, ¿y esto cómo se lo va a colocar? Como los Uchiha nomás se colocan así. Listo, un charingan nuevo. No extrañas la profundidad hasta que la pierdes. Vuelve a la sala del viaje de Tyr. Aquí vamos de nuevo. Oye, mira lo que hay acá. Mira lo que casi me pierdo. ¿Y cómo llego para allá? Salto nomás. Perfecto. Aquí, cabrón chico. Símbolo de recompensa. Perfecto. Nada más, nada más por aquí. No veo nada extraño. Creo que por aquí podremos bajar. Con el cable que habíamos visto antes. Perfecto. Y ahora nos devolvemos. Salió todo muy bien al interior de la super serpiente del mundo. Para acá ya está todo oscuro otra vez. No me agrada para nada. Cuidado, cuidado, cuidado. No quiero que me vaya a salir algo aquí y me sorprenda. Al interior de la serpiente tenía que hablar. Bueno, eso dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jorn Galder. No, algo anda mal. Sí, Kratos, lo dices. Otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Nada bueno. No estará peleando con Thor. ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse. No podría estar más de acuerdo, hermano. Vamos, vamos. Rema Kratos, Rema Kratos, Rema Kratos. No veo nada. No se vayan a caer aquí, que se deshacen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡De cabeza al suelo, no! ¡Pobre serpiente! ¿Estará muerta? ¿Pero qué no? Espero que esté aturdida. ¿Ya se está acostumbrando a hacer el golpeado también? ¿Es culpa nuestra? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaba el gigante muerto? ¿Dónde sacamos el cincel? Oye, ese era un dedo. Freya, aún has de fiar, ¿no? Hasta que no estemos seguros. Ten cuidado. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso. Estás lejos de casa. Estoy buscando a mi hijo. Ustedes me ayudaron a ver con más claridad. ¿Entonces no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! ¿Y ahora qué viene? ¡No! Viene otra vez este. Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente. Los haría aparecer. Este Baldur. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna mínima idea? De lo que me costaron. ¿El hijo de ella? ¿Madre? Estoy aquí. No huyas. No iré a ningún lado, madre. Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado. Pero quiero que... ¿Lo que... ¿Lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos cien años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte cada palabra para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Esto se va a colocar el buenísimo. Pero ahora... Me doy cuenta de que... No necesito que lo entiendas. No te necesito... Para nada. Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste... De venganza... No te dará paz. Lo sé. Y muy bien. ¡Epa, epa, 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 epa! Esto se va a colocar feo. ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Oh, me agarró Freya! ¡Oh, oh! ¡Oh, me mando volando! ¡Me agarró otra vez! ¡Un camotazo! ¡Oh! ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡Lo dejó sin aire! ¡No! ¡Mi sangre! ¡Ah! ¡Le enterró eso en la mano! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentirlo! ¡No! ¿No habrá hecho mortal? ¡Es vulnerable! Se va a colocar más feo todavía Y se está levantando el gigante ahora Era el que tenía ese sin ser en la cabeza Faltaba su gigante en este juego, miren, ahí está No, escucha ese viento, nos estamos moviendo La flecha, Baldur golpeó el muérdago Sí, en la correa del aljaba Muérdago lo hirió Freya dijo que estaba maldito Más que eso, se rompió el hechizo ¿Es posible matarlo? Estoy seguro, comienzo a recordar Ahora recuerda La está llevando el gigante, pero no sé hacia dónde Y nos dejó caer nomás, muy sutilmente ¿Está controlando esa cosa? No te metas, puedo razonar con él No mujer, no puedes Quiere matarte No puedes detenerme Nadie puede ¿Dónde está? No me importa si me mata Lo protegeré No permitiré que muera Qué conmóvedor Pronto acabará todo Ah, podía moverme Uff Vamos de nuevo Dale, dale a Treus Dale a Treus Dale, dale a Treus Ahora le podemos hacer mucho daño Toma Y al flechazo Eso debió doler Oh, oh, oh ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo Toma Dale a Trebus, dale a Trebus Pégale, pégale, pégale Esquiva Se está complicando, se está complicando esto Y nos agarró Freya otra vez Me agarró de nuevo Se está agarrando cada rato Oh, oh, me está dando, me está dando Y me mandó volando Vamos a colocar un poquito de furia Toma Toma Somos Kratos Y no te saldrás con la tuya No, te vas a salir con la tuya Oh, oh, me mandó Me mandó prácticamente Me apuatré Uy, ayúdame Se los cuervo Se los cuervo nomás para que los extraigas Me ayudan mucho Ahí sí que estamos dando Me estamos dando Me estamos quitando casi la mitad de la vida Ya Uy Oh La costilla Y a volar ¿Y dónde está? Freya, yo ahí no la veo Dale Kratos Usa toda tu fuerza Todo tu poder Toma Oye, qué buena pelea ¿Dónde se metió Atreus? Estoy bien Quedó ahí arriba Y este ahora está con fuego Así que le vamos a dar con el hacha Ah, lo que me faltaba ahora Cuando uno cree que está listo Se tiran enemigos random Bien ¿Dónde está esta acá? Oh, oh No, vayas a explotar aquí Toma 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 Y esto otra vez Se me tira por la espalda ¿Dónde? ¿Dónde estás? Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Qué tipo se quiere morir? Vamos, 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 vamos Mira, me dieron experiencia Con reflejo rápido Uh, me mando volando otra vez Está gozando el maldito Muy bien, explotaron todos Ahí viene otra vez Esquiva, esquiva Kratos Dale, 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 Kratos Vamos, dale Oh Ah, dale Mira, 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 mira Lo ensaltaba Ah, eso debe doler Ay, se la quitó ahora Y le va encima Pero viene el... Ay, se sacó el sincero de la cabeza Trató de matarlo a él Ahora Habrá vida por aquí No parece que no hay nada Y me voy a ir para allá Porque no quiero que la mate Vamos, 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 vamos Sube, Kratos Sube, Kratos No te puedes apurar, Kratos Ven, 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 cabrón, chico Eso es, niño mono A la espalda Que nos vamos para arriba Dale, dale, Atreus ¡Ujú! Y aquí sigue otra vez la pelea ¿Será esta la pelea final? No tengo la menor idea Pero me está dando ¡Oh, oh! Toma Ahí tienes Nos toca, nos toca ¡Ah, me dio un copo! Te están pegando los dos Y entro, van cayendo Cuidado, cuidado, Atreus ¡No te caigas! Toma Y a volar ¡Oh, oh! Mira, mira, mira Lo he salto dos veces Se dejó caer Y se tiró a este cabrón chico también ¡Ay, qué gran secuencia! No para de tirarle flechas ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Eso duele más Dale, Kratos Dale, Kratos Dale, Atreus ¡Ah, ahora me agarró al cabrón chico! ¡Ay, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos! ¿Cómo nos salimos de esta? ¡Furia! ¡Ok! ¡Oh, no está patiando el truco! ¡Ah, cabezazo! ¿Qué? ¿Y lo mandó a volar nomás? ¡Sabe de aquí! Está muy enojado, Kratos La tiro para el otro lado, sí Volvemos a hacer el fantasma de Esparta Con nuestras espadas del caos La Atreus ¡Por qué es esporteado! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí viene otra vez ¡Oh, se está pegando bastante! ¡Esquiva, esquiva! Dale, Atreus ¡Ah, ahora cambió! Ahora, luego, ahora hay hielo ¡Como es! Toma Cambió otra vez Esto está bueno Están cambiando de elemento ¡Vamos, vamos! ¡Eso, llena de flecha nomás! ¡Casi cambio de arma! ¡Oye, me dejó un poquito de vida! Cambiamos otra vez ¡Ahora es de fuego! Ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos ¡Casi lo tenemos! ¡Casi lo tenemos! ¡Cuidado, arranca de ahí! ¡Ahí! ¡Oh, qué buen ataque! ¡Combinación maestra entre padre e hijo! ¡Miren eso! ¡Miren eso otra vez! ¡Patada ninja, Atreus! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, lo amo, Chacal! Esto me recuerda cuando vencimos a Zeus Y dejamos la pantalla roja de tanto pegarle Más de alguno lo habrá hecho Parece que Freya está poseyendo al gigante Está hablando el idioma de la serpiente ¡Estaba viva! ¡Genial! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Lo que yo! ¡Se lo comió! Ahí están los dos ¡Ya paren, ya! No lo quieren matar No lo quieren matar ¡No, hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué creen que hagas? Yo no tengo la menor idea No te atrevas a venir por nosotros Va a dejarlo, va a dejar No necesito tu protección Muy bien, Kratos Ya no eres el mismo de antes Que quitaba cabezas por ahí Parece que estamos ya en el final Podría decir ¿Podríamos decir que estamos en el final ya? No puedes evitarlo ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga Nunca Nunca Dejarás de interferir en mi vida Estaba intentando protegerte Estaba He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo No No ¿Qué va a hacer este tipo ahora? No No podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida que me has robado Yo ya he pagado Ya he pagado Pero si hay algo Que te complete Si el verme es muerta Para que todo se arregle A ver, a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé No lo sé No lo sé ¿Y lo va a hacer? ¿Qué? No, padre Oye, este tipo es un maldito ¿Qué va a pasar? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado No, el ciclo termina Aquí Tenemos que ser mejores Para que este ¡Oh! Le cortó el cuello Nomás Perdón, le rompió el cuello No, 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 no Mi niño Mi querido y dulce niño No Freya Él eligió esto Se ha ganado un nuevo enemigo Kratos Como es de costumbre En carne propia Voy a pasar Tu frío cadáver Por cada rincón De cada reino Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma Esa es mi promesa Pero te salvó la vida ¡Me lo arrebató todo! Todo Todo Nadie sabe para quién trabaja en esto Eres un animal Transmites tu crueldad y tu ira ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? Niño Óyeme bien Soy de una tierra llamada Esparta ¿Me está contando la verdad? Y ese es el amor de Dios que me costó mi alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Hel ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? A sus padres No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores Pobre Freya Bueno Creo que ahora somos los malos En sus ojos, sí Pero ella no pudo elegir Terminemos nuestro viaje Mientras tenga fuerza Muy bien Quedamos aquí Completado Judenheim al alcance Loquillos Hemos completado Un nuevo capítulo Creo que ya prácticamente Nos está quedando El final del juego No sé si se vendrá Otra aventura O algo más En este pequeño trayecto Así que no me voy a aventurar A más por ahora Yo ya me empiezo A despedir Espero que lo hayan pasado Fantástico Ya veremos En el siguiente capítulo Si se viene el final O si se viene algo más Así que yo ya me despido Mi nombre es Gerardo El Loco Geral Y espero de verdad Que lo hayan pasado Increíble En esta parte Que ha estado genial Y esto como siempre Ha sido El Loco Geralt Games Por última vez Adiós